El 99% de las personas que entran aquí a través de otra persona. Todo lo que vamos ganando es para poder formar a esta gente. El cliente paga un café el suyo más un café solidario a otra persona que no tenga las posibilidades económicas como para tomárselo. Pero hace 21 años exactamente que me diagnosticaron la enfermedad de Crohn. ¿Me necesitas? No, 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 no. Ante el alma vives en mí. Gesto de amor, alma y razón, como un alciviente que da la gente, vives en mí. ¡Gracias! ¿Cómo contacta la gente con nosotros? A través de otra persona. El 99% de las personas que entran aquí a través de otra persona que ya nos conoce y que ha venido al centro. En principio tiene que llamar y pedir horas, porque hay que darle una serie de indicaciones. Por ejemplo, lavarse el cabello entre 24 y 48 horas antes de venir al estudio capilar. ¿Por qué? Imagínate que vienes con el pelo recién lavadito. Pues si tenías descamación, me la has eliminado. Si tenías grasa, me la has eliminado. Es decir, me has quitado una cantidad de datos que son importantísimos. Entonces, ¿por qué esas de 24 a 48 horas para dejar que la piel segregue grasa o tenga descamación? O no quitar ninguna información. Si se está poniendo algún producto, como pueden ser ampollas o gominas o espumas, si puede, que en esas 24 horas o 48 no las aplique. Para ver el cabello en su hábitat más natural. Después le decimos que si tiene una analítica que tenga menos de un año, la aporte a la consulta cuando venga. Si está tomando algún medicamento, que también lo traiga anotado. Le preguntamos un poco cuál es el motivo de la consulta. Si es hombre, si es mujer, si es una señora, si ha dado a luz recientemente. Un poco para saber qué pedirle, ¿no? Llega el paciente al centro, le recibe nuestra secretaria y le da un pequeño documento donde él o ella rellena sus datos personales, su edad, su profesión, si está tomando medicamentos, si trae los análisis. Yo soy la encargada de preguntarle, pues, si tu padre es calvo, si tu abuelo es calvo, ¿qué comes? ¿cuántas veces? ¿bebes agua? ¿haces deporte? Normalmente una consulta de este tipo entre la historia y las pruebas que se le realizan va a durar unas dos horas. Nunca dura menos. Empezamos a hacer las pruebas. Lo primero que hacemos es, a través de una aparatología, un dermograma. El dermograma es el estudio de la piel. ¿Qué queremos detectar con esa prueba? Pues, si tiene caspa, si tiene grasa, los capilares obstruidos, está demostrado que el colesterol en la persona puede obstruir esos pequeños vasos sanguíneos y reducir el riesgo sanguíneo en el folículo. A partir de ahí, pasamos al hemoterminador del dermograma y pasamos al tricograma. El tricograma es simplemente el análisis del cabello, de la raíz del cabello. El cabello tiene tres fases, anágena, catágena y telógena. La fase anágena es la fase de crecimiento. La fase catágena es la fase de reposo. El cabello reposa durante tres meses para luego caer, caer y ser sustituido por otro. Si nos encontramos muchos cabellos telógenos en fase de caída y vemos que no está saliendo el cabello, estamos enfrentándonos a un problema no solo de caída de cabello, sino también a una falta de repoblación capilar. El doctor de Mompi interviene cuando en las analíticas que el paciente aporta y la historia, ya la tengo realizada junto con toda la fotografía, vemos que hay un problema metabólico. Siempre evalúa todos los expedientes, todos, tengan o no tengan problemas orgánicos. Cuando ve al paciente, pues cuando tiene algún déficit metabólico. De resto, todo el caso lo sigo yo. Bueno, básicamente mi trabajo es un valor añadido. Aparte del diagnóstico y el tratamiento de los problemas capilares, eso corresponde a la tricóloga, a la capilar, básicamente mi función es todo aquello o toda enfermedad o toda patología que pueda afectar directo o indirectamente en la salud capilar del paciente, pues intentar coordinarlo con el tratamiento de la tricóloga. Básicamente primero hacemos, como todo acto médico, una entrevista, o sea, una historia clínica, recopilando toda la información médica del paciente y una vez tengamos esa información médica la complementamos con una analítica general para tener una visión no solo local del problema capilar del paciente, sino general. Lo que nos ayuda, pues bueno, a veces descartar problemas que puedan estar produciendo un mayor daño en su patología capilar o en actuaciones que puedan potenciar ese tratamiento capilar. ¡Suscríbete al canal! Mira, la finalidad de este proyecto en sí son varias, o sea, la idea es que la gente nos conozca, crear cosas atractivas para que el público vaya viniendo y en especial la línea y la tónica de siempre, o sea, colaborar con otros sectores, colaborar con otras empresas y conseguir dinamizar un poco lo que es el mercado, que todos ganemos, esa es la finalidad y la idea. Tenemos en mente hacer un montón de cositas, o sea, surgió, surgió el planteamiento de decir oye, ¿por qué no hacer el primer salón del automóvil Mercastop donde dentro del precio sigamos incluso la línea por debajo? Estos tres días que se va a hacer el evento, los precios van a estar por debajo de lo que a lo mejor lo puedes adquirir después, pero la finalidad a lo mejor es hacer, si no cada mes, cada dos meses cositas, ¿no? Hacer, por ejemplo, pues el salón de la moto, del videojuego, de, bueno, todo el que porte ideas, nosotros las escuchamos y las llevamos a cabo siempre que podamos, por supuesto. Es lo que digo, es muy diferente cuando tú tienes un proyecto donde, a ver, como te lo digo, el que se enriquece, por decirlo de algún modo, es el empresario. Aquí no, aquí nos enriquecemos todos. O sea, aquí no hay nadie que diga, bueno, me voy a construir un chalé con lo que gane, para nada. Aquí todo va a parar a la asociación, hay una transparencia total en el aspecto. La idea es siempre partir de que todo lo que vamos ganando es para poder formar a esta gente y la verdad es que hoy en día que tengas un empleo, bueno, ya es una alegría, ¿no? Que te llegue una nómina a final de mes en casa, no todo el mundo, por desgracia, lo puede decir. Pues sí, acabamos de empezar, la verdad, incluso estábamos aún trayendo coches que había gente por aquí interesada en saber, en... Claro, necesitamos difusión, o sea, necesitamos que la gente nos conozca, que sepa dónde estamos, qué es lo que somos, que no es una tienda pura y dura, que hay algo detrás muy importante. Entonces, bueno, yo creo que lo que es el tema del coche es algo que es atractivo, que a todo el mundo le gusta, ¿sabes? Y aunque solo sea para venir a mirar, a ver, pues bueno, pues nos va haciendo un poquito de publicidad. Bueno, sucedió hace dos semanas que vinieron unas clientas de la península y me pagaron dos cafés más dos pendientes. No tenía ni remota idea de lo que significaba, les pregunté, me explicaron un poquito por encima, me informé por la web y bueno, me gustó bastante la idea y decidí, pues bueno, incluirlo dentro del local, apuntarme al carro de cafés pendientes a nivel nacional. Consiste en que un cliente paga un café el suyo más un café solidario a otra persona que no tenga las posibilidades económicas como para tomárselo y así, pues ayudamos un poquito con la dignidad de las personas que no tienen que mendigar un café o un bocadillo, sino que ya propiamente piden algo pagado por un cliente solidario. Entonces hace que la dignidad de cada uno, pues no se sienta tan incómodo pidiendo y más ahora mismo que la gente que está pasando situaciones era antiguamente pues la clase media de nuestro país. ¿Te cobras un café y un café pendiente? Café pendiente. Siempre, de todas formas, siempre cae alguno, pero normalmente el que lo necesita de verdad le cuesta mucho pedirlo. Los que te lo piden, te lo piden ya esperando que no haya nadie en el local o tú estés a solas o no te escuche nadie y ya los que te lo piden delante de los demás ya han venido varias veces para pasar esa vergüenza, pero de entrada cuesta muchísimo pedirlo. Y de todas formas siempre se escapa alguien, pero bueno, se te escapa una, no se te escapa dos veces. Eso lo tenemos claro y después la clientela pues está dejando bastante, ya han aportado más de 120 euros en cafés pendientes que tenemos y otros cientos y tantos entregados, o sea que vamos, que por ahora la solidaridad aquí en Canarias va funcionando bastante. El marketing lo empecé haciendo aquí nada más, lo colgué en la web y para mi clientela siempre es muy solidaria, siempre ayudan en todo y vamos, se hizo eco la opinión de Tenerife y a partir de ahí pues se han enterado todos los medios, todas las televisoras han estado pendientes, los noticieros y las radios, o sea que ha sido algo, un efecto dominó como digo yo, demasiado para lo que no me esperaba. Fue algo normal, que para mí es normal dentro del local hacer cosas solidarias y de repente pues está, está yo. Sí, pagan ya bocadillos, desayunos, menús, vamos, ya de todo, hay pendiente aquí. Y bastante se entrega, tengo una pizarra detrás mía donde sale todo marcado, los cafés que vamos entregando y los cafés que van saliendo. Y así queda una constancia para que tú como cliente cuando vengas diariamente pues veas lo que se ha dejado después de que tú has estado, cuánto ha salido, o sea vea una transparencia para que nadie dude de nada, porque siempre habrá para todos los gustos. Yo creo que es algo, un deber que tenemos todos como personas, porque quién sabe si soy yo mañana el que tiene que ir a pedir un café solidario. Como tal, todos estamos ahora mismo en una situación que está muy dura y creo que es lo mejor que podríamos hacer todos. ¿La obligación de apuntarse? Pues no lo sé, eso va en cada uno y en la conciencia de cada empresario, pero yo creo que aquí en Canarias somos bastante solidarios, somos un pueblo migrante y como no le veo ninguna dificultad para eso. Pues la única constancia que tengo me lo mandó el chico que lleva los caféspendientes.es, la web a nivel nacional con un mapa que está haciendo de todos los caféspendientes y hasta el sábado no había nadie, ya hoy miré en el Facebook y me mandó un correo que se han apuntado dos nuevos locales más, uno en la cuesta y otro en la laguna. Pero para todo local que se quiera apuntar o se va directamente a caféspendientes.es o en el Facebook de la cafetería Ole Ole con H, está el enlace para poderse apuntar a caféspendientes. Aquí los pendientes están ampliados a todo lo que está dentro del local, o sea sería muy bonito que el café pendiente se pudiera ampliar a todo, a un café pendiente pues en el cine, que el padre pueda ir con sus hijos al cine, que no se los pueden permitir y que pregunten la entrada del cine si hay un café pendiente y tenga dos entradas pagadas ya para sus hijos. O sea, si podrían apuntar en todo, pero vamos, eso va un poco en la solidaridad de cada uno. Ya me gustaría a mí que se ampliara, pero vamos, si no se ha conseguido desde 2008 que está funcionando en Italia, no creo que lo vamos a conseguir ahora, pero quedaría muy bonito eso. El primero, el de la familia con los niños, o sea, fue el más duro. El de haber menores por medio siempre es uno de los que más afecta y en este caso ser el primero fue el que más llamó la atención, el ver a los niños por la situación que no tienen nada y que los padres están incomodísimos por el momento, que no quieren que sus hijos se sientan que están mendigando nada y hacerles pasar esa situación de la forma más relajada y más tranquila posible hace que uno se sienta bien. Eso sería como el pez que se muerde la cola, no hay forma humana. O sea, la única forma de evolucionar es inyectar capital y no se inyecta, solo se recorta. Entonces, pues, la única acción que nos queda es que el pueblo seamos más solidarios, igual que todos los empresarios. Yo les invito a todo el mundo a mi cafetería, a estar aquí, a brindar un café pendiente o a los que lo necesiten, aquí lo tenemos. Compacte tu historia con nosotros. Yo recuerdo que en mi infancia yo era un poquito... siempre estaba pachuchillo de la barriga y tal, pero hace poco, recientemente, me enteré de que cuando bebé tuve un episodio ahí fuerte de diarreja y de dolores y mi madre me comentó hace poquito esto, me comentó de que me llevó a un médico digestivo de Las Palmas y me tuvieron casi un día con un tratamiento y durmiendo. Pero hace 21 años, exactamente, por ahí, que me diagnosticaron la enfermedad de Crohn. Me tuvieron ingresado hasta que le buscaron por medio de unas pruebas, detectaron que tenía afectado esa parte del intestino, en este caso. La realidad es que hace 21 años no se conocía tanto la enfermedad como ahora. Yo la tomé, desde mi punto de vista, la tomé normal. ¿Por qué? Porque hace 21 años no había mucha... no se escuchaba mucho ese nombre, Crohn. Sí, era un poco duro lo que pasé en el hospital y el post, pero empecé a recabar información, me metí en Internet, empecé a leer libros, escuché que había una asociación y un poco parte de los profesionales, parte de la asociación y, muy importante, parte mía, pues aquí estamos. Ahora mismo llevo para cuatro años y medio sin un brote, pero cuando tenía los brotes, lo primero que ya la inercia con los años te vas adaptando a que cuando sales tienes que estar un poco ya precavido de dónde vas a ir, un baño cerca, porque si te coges con un brote pues puedes ir muchas veces al baño, y la alimentación. Eso cuando yo tenía los brotes. Ahora, afortunadamente, llevo cuatro años que estoy de maravilla. Antes, en la norma es vida normal, lo que pasa es que yo, en mi día a día, yo voy a mi dieta adaptando alimentación que yo pienso o que veo que no me va a perjudicar. Desde que yo veo algo que me está perjudicando, pruebo uno, dos y tres meses, una, dos y tres veces, perdón, y ya automáticamente lo aparto. Yo intento vivir el día a día, pero mi visión está a corto o largo plazo. Y más ahora que con mis años de enfermedad, pues he visto y me he marcado un reto que es ayudar a todas las personas que estén en mi misma situación, tanto pacientes como familiares. Porque está demostrado que a través de otra persona se puede ayudar a un paciente o un familiar. Te lo digo porque lo he sufrido en mi carne. Yo estuve muchos años escuchando que había una asociación y yo era joven, pasaba, discotecas, fiestas, tal. Me tocó unos brotes un poco importantes y dije, pues voy a escucharlo. Y vi a esta gente maravillosa, me abrieron sus corazones y desde ese día, hace ahora mismo dos años, más o menos, dos años y medio, que mi reto personal es ese, ayudar desde mi humilde experiencia a todo el que lo necesite. La niña nace, fue una chica, una niña normal y luego una chica, una adolescente normal hasta los 14 años. A los 14 años hace una pequeña manifestación de carácter, de malestar. Y a los 15 años ya le diagnosticaron la enfermedad. Muy mal, pero tenía que ser fuerte porque mi hija era una adolescente y yo tenía que llevar esa parte doble, la tenía que llevar yo, porque si ella me ve a mí hundida, ¿quién la iba a sacar en adelante? Durante 12 meses fue muy dura porque mi hija en 12 meses ingresó 11 veces en un hospital. Tenía bastante información porque los profesionales, la verdad que me ayudaron bastante, me explicaron bastante lo que era la enfermedad y sobre todo los farmacéuticos. Cada vez que me mandaban un medicamento nuevo, pues ellos eran un poco los que me enseñaban. Y viéndome que ya apenas podía caminar, me dijeron, mira, si quieres, te podemos ayudar o intentamos ayudarte. Conocemos más gente que tiene la enfermedad de tu hija y a lo mejor quiere ponerse en contacto contigo. Digo, bueno, pues yo les dejo mi teléfono y si él es tan amable o son tan amables y quisieran hacerlo, se lo agradecería muchísimo. No hubo contesta por parte de esos pacientes, pero sí se puso en contacto con el farmacéutico y le dio un par de detalles de que existía una asociación en Tenerife en aquel momento. Pues me dirigí a ese número de teléfono, me puse en contacto. Esa niña que en ese momento llevó a la asociación en Tenerife se desplazó hasta casa. Le pagamos todo para que estuviese aquí un fin de semana y nos explicara cómo podríamos vivir con un cron, porque lo estábamos pasando todos muy mal. Tenía una niña pequeña y lo estábamos pasando en casa todo muy mal. Hay que ser fuerte, hay que ser muy fuerte. Todos los cron no son tan agresivos o todas las colitis no son tan agresivas, pero hay algunas, como por ejemplo Micron, fue muy agresivo. Y si yo hoy puedo estar aquí, ustedes también pueden seguir y sobre todo estar al lado de su hijo. No dejarlo, no agobiarlo, pero no dejarlo solo. Que sepan ellos que aquí pueden agarrar su mano y que pueden seguir de su mano el tiempo que haga falta. Yo a mi hija ya le he dado la libertad para que camine ella solita. Compacte tu historia con nosotros. Escríbanos un mail a donaccion arroba tvcanaria.tv Ray Krohn, Derrick Jameson, Zulia Graham, Ron Kiley. Aunque eran inocentes, pasaron largos años en el corredor de la muerte esperando ser ejecutados. Ahora van a recorrer el camino de Santiago. Una gran oportunidad para volver a creer en el ser humano. Cuando naces, todos a tu alrededor sonríen orgullosos y tú lloras. Ve y vive tu vida de forma que cuando tú mueras, seas tú el que sonríe y todos a tu alrededor lloren. presentamos el nuevo Acuarios Libre. Tu mente necesita liberarse. No, 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 no. I've never known a girl like you before. Just like in a song from days of yore. Here you come a-knockin', knockin' on my door Back on, and he's back on again. See how he turns. Hi, Jonathan. Stop the sucking. Hi. Good. Could you hear that? Hi, sweetie. Could you hear that? You got that, Dad, right? Hi, Jonathan. Hi. We call that a late Christmas present. Hi. Now the heart has made the grave. Forget it. Forget it. Forget it. We don't understand how the last heart is played, but somehow the voice of connection is made. See you then. Oh. Yeah. 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 Oh. ¡Suscríbete al canal!